...yo teniendo cinco años de una terrible enfermedad. Ningún médico, o hermanos, ningún médico... ...que daba con mi salud nadie. Acercate bien el micrófono. Y un día, vino mi suegra de Capuchate, y me dice, ¿por qué no vas a San José? Ayer, el patrilán y el santán. Y el patrilán y el santán, pero esa noche, estaba en la iglesia del Rosario. Me voy. Mi hija me acompañó. Y yo ya caminaba apenas porque estaba muy débil, con cinco años de enfermedad. Y llego allá, a la iglesia. Ya iba a comenzar la misa. Y cuando entro, veo muchísimos enfermos. Había camillas, había gente en silla de ruedas, había gente acompañada. Y una misa. Muy, pero muy enferma, hermanos. Y empezaron las alabanzas. Tan bellas las alabanzas. Tan hermosas. Tan alegres. Tan profundas. Y el Señor me tocó esa noche. Yo ya no comía. Tenía mucha saliva. Porque no, no comía. Y ustedes saben, cuando yo cerré los ojos, el Padre era y le dijo, cierre los ojos. Jesús va a caminar por acá. Y lo va a tocar a cada una. Y así fue. Yo cerré los ojos. Y vino directamente a mí, el Señor. Tuve una visión maravillosa. En un lago. Muchísima gente. ¿Sí? Mucha gente. Y ahí estaba el Señor. En la multitud. Y yo me encontraba. Y me vio. Me vio. En esa visión me vio. Me vio así. Y hizo paso. Me vio la gente. Para acercarse a mí. Y yo no pude resistir eso. Me caí. Me caí. Le vino mis pies. Todo al Señor. Le digo, Señor. Señor, por favor, me muero. Me muero. No, dice el Señor. Me dijo, no. Cuando pasó su malo en mi rostro. Sentí la cicatriz de sus manos en mi cara. Me acariciaba así. Tenía la cicatriz. La palpaba muy clara. Le tocaba a él. Le daba cariño. Y me levanté. Y me senté en un barco. Porque había muchos servidores en la iglesia. Me han hecho sentar en un barco. Y ahí estuve. Hasta que vino el Padre Dani. Me puso las manos. Y me vine a mi casa. Antes que llegue a mi casa. Tenía hambre. Llegué con sed. Tomé un vaso de agüita. Y cuando tomé esa agua. Sentí como si hubiera tomado un remedio. Todo mi cuerpo tuvo fuerza. ¿No? Me dio fuerza esa agua. Mi esposo no trabajaba acá. Estaba trabajando el jueves. Cuando vino él a las doce. Y le cuento lo que pasó. Él dice así. Y ustedes saben hermanos. Que todas las mañanas. El Señor me miraba por la ventana. Por mi ventana. Por la ventana del dormitorio. Me miraba. Y me hacía así. Ay Dios mío. Que visiones maravillosas que tenía. Desde esa fecha hermanos. Hasta hoy. Nunca más. Yo me enfermé. Me enfermo sí con gripes. Esas comunes. Me enfermo con. A veces por comer mucho. Malestar al estómago. Pero esa enfermedad que yo tuve. De tantos años. No la tengo más. No la tengo más. En esa época tenía 38 años. Ahora sabe cuántos años tengo. ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo? Treinta y dos. ¿Ochenta y trece años? Pero aquí estoy cuando la hija preparada, cuando él me busque, ya estoy lista. Cuando él me diga hoy lo vamos, ya estoy lista. Preparada. ¿Verdad? Porque no somos de aquí, hermano querido. No somos de aquí. Nuestra casa está allá. Alguien también la tiene preparada. Entonces, ese primer testimonio, lo tengo muchísimo, pero ahora ya hay que irse a la casa. Muchos testimonios tengo de la presencia del Señor, del amor de Él hacia cada uno de nosotros. Muchas gracias y felicidad. Muchas gracias. Gracias.